Horaje para aliviarme y evitar la tentación, la tentación de la carne. Dame fuerza, Señor, o al menos dame carne. Esto, dedicado a las juventudes. Y, en fin, para romper un perillero, nos conozcan un buen día, ¿qué tal? Soy José Ramón Carvalero y voy a intentar haceros muy amablemente felices los próximos tres minutos. No le digo a estas dos mujeres. Aunque luego te den a... Y, en fin, esta es una canción. Hablando de mujeres, de vez en cuando, de mi biografía, o de mi biografía, pues probablemente no daréis crédito. Y es que alguna vez le he dado un teléfono a una chica y no me ha llamado. ¿Qué? Ya, no sé. Eduardo Pulser está trabajando en ella, está hablando con ginebra y tal. Pero, hablando con ginebra, el cine la estoy hablando yo esta noche. Y, en fin, lo que venía a decir es que esta es una canción que escribí esperando una de esas llamadas, con el que un fin de semana que pasé cerrado en mi casa colórica compañía de una guitarra de víveres para 200 días y de alcohol para 500. Ya sé que no es tuya la culpa que no eres la razón de que ella no me llame aunque así lo prometió sé bien que no eres tú el que lo tiene que pagar pero tú estás más a mano y lo vas a la venta por eso suena ya, hijo de puta suena de una vez no ves que desespero y anticipo y lo que me paso las horas muertas sufriendo a tu alrededor esperando a que te vines a cumplir con tu función cada vez que llego a casa me informa tu día de amor de la carencia de mensajes en su contestador tan solo un par de veces solo tu timbre cruel la primera mi abuelita la segunda también suena de una vez no ves que desespero y anticipo mi bebé me paso las horas muertas sufriendo a tu alrededor esperando a que te vines a cumplir con tu función teniendo en cuenta que ella me ha prohibido llamar la casa dame un solo motivo para no darte de baja y de mi consejo no tardes en sonar si querés conservar tu puesto en mi saldo mensual será que estás mal colgado que hay sobrecarga en la red será que se ha pasado a un ojo de hacer para que me pida tu número si no lo iba a utilizar el lunes cuando la vea el lunes cuando la vea le daré le daré le daré el de verdad la alegría le daré la alegría la alegría le daré la alegría